Sí, bueno, un poco lo comentábamos también el día viernes cuando tuvimos la oportunidad de la presentación de la lista y el plenario que hicimos en el Club Defensores y uno va viendo en cada una de las localidades, en cada una de las mateadas, en cada una de las recorridas que hacemos a los clubes de barrio, a las personas mayores en sus clubes y surge una problemática o una preocupación en el vecino en cuanto a la lejanía que sienten con respecto a la gestión municipal, fundamentalmente en el tema de la inseguridad que viven en nuestros barrios, en la problemática de la infraestructura de los edificios escolares, con los cuales muchos establecimientos educativos no tienen la continuidad de poder dar clases todos los días, el problema también en el tema de la educación de una pelea que se ha dado, o sea, desde nuestro punto de vista, incomprensible con la Casa de Altos Estudios que es nuestra universidad pública y gratuita de la Universidad de Moreno, universidad que en su momento Néstor, Cristina, nos acercaron a nuestro distrito, que hoy tiene miles y miles de alumnos y que se encuentra en litigio al punto de una denuncia penal por un predio usurpado por la municipalidad, nos plantean la necesidad de la descentralización, sienten que el municipio más te vas acercando a los lugares más lejanos de lo que es el centro urbano de Moreno, o sea, más surge este reclamo de que ven al Estado municipal muy lejano y por eso la necesidad de una descentralización profunda con delegaciones municipales que tengan realmente todo el poderío del Estado para poder brindarle soluciones a esos barrios, a esas localidades, en fin, creo que el vecino de Moreno siente que en algún aspecto no está del todo contenido desde lo que es la obligación de un Estado municipal. Nosotros venimos a partir de ese diagnóstico y esas charlas que se dan con cada uno de los vecinos, nosotros venimos a realizar esta propuesta, ¿no es cierto?, una propuesta de descentralización de un municipio que tenga diálogo permanente con cada una de las instituciones de nuestro distrito, creo que hay que volver a fortalecer institucionalmente a las organizaciones de nuestra comunidad, no solamente las estatales, sino también la unión empresarial, los Rotaris, la sociedad de fomento, los clubes de barrio, digamos, jerarquizar nuevamente las instituciones para que junto con el municipio podamos pensar en eso, ¿no?, en un Moreno distinto que dé soluciones desde todos los sectores. Mencionaste dos veces los clubes de barrio, digo, a ver, una manera de combatir la inseguridad claramente es que los pibes, en vez de estar en la esquina, estén dentro de una institución. Nosotros somos futboleros, eminentemente, digo, amamos el fútbol, pero hay un montón de deportes que no son tradicionales, que no son tan vistos, bueno, hace un rato hicimos una nota con una instructora de taekwondo que va a participar de un mundial, digo, y está juntando dinero para bancar su participación, ni siquiera para decir, quiero comer algo adicional, digamos, digo, ¿cuál sería el proyecto para, no hablando del fútbol, sino de estos deportes no tradicionales que hay muchos deportistas y que no son visibles? Por eso hablamos de los clubes de barrio, normalmente tendemos nosotros los futboleros y en el barrio, o sea, a pensar en el fútbol, pero, digamos, el club de barrio trasciende al fútbol, creo que al club de barrio, o sea, hay que fortalecerlo de todas las herramientas para que en todas las disciplinas que, como bien lo decís, se desarrollan en nuestro distrito como en cualquier otro distrito, podamos darle, o sea, esa fortaleza, esa herramienta para que también en el club de fútbol de barrio, también, o sea, tengamos posibilidad de las artes marciales, tengamos la posibilidad del básquet, tengamos la posibilidad del handball, tengamos la posibilidad del hockey, una actividad que ha penetrado mucho en los chicos, en los jóvenes, en los colegios, y que eso es posible si realmente vos le das la importancia a ese club de barrio que se merece, y en la importancia también tiene que ir el recurso. El estado municipal no puede estar ausente del acompañamiento a esos clubes de fútbol, hay distritos del conurbano bonaerense, inclusive distritos vecinos, que tienen polideportivos 4, 5, 6, uno por localidad, y nosotros, lamentablemente, no hemos tenido esa posibilidad, esa visión, yo creo que ahí nuestra gestión va a ser hincapié y va a poner una mirada muy fuerte y un acompañamiento muy fuerte, porque vos lo decías al principio de tu pregunta, es el primer mostrador de la contención social de todos los que son nuestros jóvenes. Ahí los hijos, nuestros hijos, se forman, ahí aprenden a compartir, a convivir, a vivir con el hijo de nuestro otro vecino, con la hija de nuestro otro vecino, y realmente es, junto con el colegio, junto con la escuela, el primer lugar donde nosotros tenemos que contener, tenemos que formar, le tenemos que dar las herramientas a esos chicos para que, a través del deporte, realmente se vayan convirtiendo en adolescentes con sentido de comunidad, con sentido de solidaridad, y eso es fundamentalmente lo que el club de barrio debe ser, además, o junto con el fútbol, que en nuestro distrito son más de 80 las instituciones que lo practican, y que realmente le demos a ellos también la posibilidad de participar deportivamente de ligas de fútbol, donde no sea el municipio el que los hostigue para que realmente los obligue a jugar en un lado o en el otro, o asociarse en una liga o en la otra, sino que tengan esa libertad de poder elegir libremente, desde dónde, y que igual el Estado Municipal tiene que estar presente, ayudarlos, coordinarlos, y eso se hace, como te decía también, a partir del diálogo, a partir de la relación con las instituciones, y eso lo conozco, eso lo sé, yo camino al distrito y camino las instituciones y los clubes de fútbol, y es mi compromiso para con ellos. Damián, por último, en este marco, la situación del Polideportivo, digo, Armando Maradona, de Cuartel V, ¿cómo la ves? Bueno, ese es un típico caso de un tema de una gestión que desde lo administrativo se manejó muy mal, hoy la paralización de ese polideportivo tiene que ver con que también el Ministerio de Obras Públicas de la Nación encuentra que hay irregularidades en la administración, un tema que no volvió a pasar por el Consejo Deliberante, un tema que vino atado a un cambio de zonificación de muchas hectáreas de nuestro distrito, de un solo titular que realmente no tiene la certeza de cuál era el objetivo, si el objetivo era el Polideportivo Municipal o era un cambio de zonificación de muchas hectáreas de nuestro distrito, y eso será un tema que en algún momento tendrá que volver al Consejo Deliberante para que se defina y pueda proseguir con la ejecución de esa obra, pero no en los términos que estaba planteado. Una obra de altísimo impacto en la comunidad. Totalmente, totalmente, te decía precisamente la falta de política deportiva con visión de polideportivos municipales que acuñen en cada una de las zonas a tantos y a tantos chicos de nuestro distrito.